Bienvenidos a un nuevo video de MaxAlzheimer Ya, empezó así una, mirá acá estoy yo, bojonas, me acabo de bañar, entonces parezco un momento ahí, ¿viste? Ya Este es un video casero por mi casa Así que vamos a ir haciendo cosas por acá Mira, esta es la crema de mi mamá Esta es la mojita que uso para afeitarme 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué me tenemos por acá? Azúcar Allá donde duerme mi gata Que por cierto No sé dónde está Es mi gatita nueva Va, la trajo mi mamá Un poquito de Limón Si por ahí la escuchan Van a escuchar que empieza a llorar Ahí está Es un lugar Bastante grande Ahí era la pieza donde yo dormía antes Observen Las cosas que yo tenía Horrible Mira lo que hizo ¿Qué pasa loca? Va a empezar a llorar Así que Me parece que la voy a tener que llevar conmigo Mientras vamos haciendo el tour Bueno, ahí está su Cuchita No quiere que la suelte Así que la voy a tener que soltar Bueno, voy a darle pausa Y voy a seguir Ok Me parece que no me vas a dejar grabar ¿Verdad? No me vas a dejar grabar No hay caso de poder grabar No hay caso No puedo Vamos a hacer un poquito de Un poquito de Gensanos por acá Basta Basta Deja Eh, ok Vamos a aprovechar que se va por ahí Fimba Esta es la planta de mi mamá Este video se llama Youtuber de ASMR Intenta hacer un video Mientras su gata lo persigue Ya Vamos Vamos Ahora Ah, está allá Ok Le estaba explicando Esta casa Desde el principio Antes Eh Era solamente Como esta parte Entonces Ah Creo que uno estaba en estas Dos habitaciones Y allá en la del fondo Duermo yo Max Humilde Deja Se lo usa lardo Fina Un poquito de orégano Postre Ahora entienden De dónde saco las cosas Para hacerlo Roleplay Ese Esto es un Para los que no conocen Y son de otro país Es Fernet Pero No sé de quién es Yo no tomo alcohol De ese De mi De mi hermana De mi hermano A ver Hacia dónde podemos ir Ah Por cierto La 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 Vamos con las plantas De mi mamá Y le estaba contando Esta parte Antes Nosotros no teníamos Este piso No hace muchos años Después pintaron Y pusieron el piso Eh Y se preguntaron a Max Por qué estaba haciendo Este tipo de video No sé Se me Antojó Grabarles Algo así Este guante Ya Madera Madera para el Para el hogar Que por cierto Esto mi papá Lo hizo Como ese herrero Lo hizo con Dos Eh Llantas de No olvidé el nombre De Colectivo Porque trabaja En Una empresa De colectivo Entonces puso Como dos llantas Así No sé Que le hizo Pero Ahí va la madera Ya Hay un olor a caca Porque está El cosito este De la arena Del gato Bien va El típico Cajón Donde tenés De todo Este es el típico Cajón Que yo siempre Vengo Y reviso Acá Para Para ver Que onda Mira Like Si vos jugaste Al Monopoly Y like Si estás viendo A Max Acá De chiquito Buena Escucha El gato La serena Pisa bien Este soy yo Este es mi hermano Más chiquita Este es mi hermano Carlos Ese soy yo Ese que está ahí Es mi hermano Germán Que ahí está Con mi mamá Ahí están mis padres Ese es mi papá Esa es mi mamá Esos son mis sobrinos Este es mi Sobrinito David Quizás lo vieron En algún directo Que él tiene Capacidad diferente Síndrome de Down Uy perdón Una historia Sobre esto Espérense Lo acercó Dice Bariloche 2017 Paranorma Y Juan Los amo Eso Lo traje Bariloche Me hizo un hombre Que pintaba Así con Pintaba Pintando Ya Ok Ahí estoy yo Mira Ya Continuamos Y por último Les hago un tour Así nomás Por mi pieza Tengo Tengo Este teclado Que es Red Dragon Que lo compré Especialmente Para el canal Cambio de colorcito Este mouse Que también es Red Dragon Me gusta Me gusta Me gusta la marca Acá está mi PC Acá está también Acá abajo El monitor Porque ahí Prende luces El monitor El CPU Así es por dentro Es muy bonito Mi guitarra Y Hoy día estudié Y estuve En la facultad Por eso Tuve clases online Miren Todo lo que me dan Así que nada Like Para la parte 2 Y hago 1 En toda mi pieza Les muestro Mi colchado de boca Y yo soy el River Gracias